Saludos mi gente hermosa, soy Daisy Ramos, hoy estoy presumiendo este hermoso collar, les voy a dejar una tarjeta por aquí arriba del vídeo tutorial de cómo hacerlo, me encanta cómo se ve, queda precioso y quiero pedirles un gran favor, quiero que me indiquen que ustedes quieren que yo les haga pulseras, collares, diademas, lo que ustedes deseen, yo hago de todo tipo de manualidad y aunque empecé este canal con el interés de hacer diferentes manualidades, pues por la gente que me escribía pidiéndome cosas se fue haciendo más de alambrismo y bisutería que en realidad es lo más que me gusta y pues me he dedicado solo a eso, pero quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué cosas les gustaría que yo les enseñe a hacer. Hoy vamos a estar haciendo lo que a mí más me gusta, ustedes lo saben verdad, son las pulseras, me encantan las pulseras, me encanta hacerlas, así que les pido de favor que se suscriban al canal, like, dedito pulgado arriba, and share, compartir los vídeos y vamos, vamos a hacer unas hermosas pulseras, nos vemos en un próximo vídeo, gracias. Comenzamos mostrándoles el hilo que voy a estar utilizando y lo que llaman hilo de bobina que se usa en las máquinas de coser industriales y también hilo de nilón que se usa para collares, pueden usar cualquiera, pueden usar hilo de pescar, de hecho esta yo la hice con este hilo de pescar que lo consigues en las ferreterías monociblamento, pero ustedes deciden con qué quieren usarlo porque es una florcita que se ve preciosa, las pulseras quedan hermosas con ella, puedes hacer aretito, puedes hacer gargantillas, muchísimas cosas y vamos a estar utilizando cuatro diferentes colores de chaquiras, de liras, delicas, mostacillas, como ustedes le digan, una borla bien pequeñita en este caso, una florecita que lo voy a estar utilizando como hice aquí, como dije, cinco argollas y una lobster o cerradura de langosta y en esta ocasión estoy trabajando con aguja, la aguja de bidding de Bitset Meat y lo estoy haciendo así porque siempre que trabajo con el hilo de pescar me dicen, doña Daisy, se hace más fácil con aguja, yo lo sé mi gente, se hace más fácil con aguja, pero no todos tienen la posibilidad de tener una aguja de estas en su casa, así que ustedes pueden hacerlo con lo que ustedes deseen. Ensalté la aguja en el hilo, fíjense que no lo corté, lo dejé en su propia bobina, dejo un pedacito así y ensalté 12 mostacillas color doradas, voy a retirar los materiales para que puedan ver esto mejor y una vez la tenemos ensaltadas, yo voy a volver hacia atrás y voy a tomar la primera mostacilla que coloqué y aquí es bien importante lo que yo voy a hacer, a esto se le llama cruzar, o sea, el hilo viene de este lado, aquí está la aguja viene hacia este lado y el cruzar es por el lado contrario, entrar nuevamente la aguja, vamos cerrando este círculo aquí hasta que lo tenemos de esta forma y una vez lo tenemos de esta forma vamos entonces a ensaltar cinco mostacillas del color principal que vamos a hacer la flor, en este caso yo la voy a hacer de coral y voy a ensaltar cinco mostacillas y ya con las mostacillas en el hilo voy a entrar la aguja por la próxima mostacilla y la voy a sacar por la siguiente, o sea, voy a tener ensaltada dos mostacillas en la aguja y voy entonces a dar aquí y voy a alar a este lado para que esto vuelva a quedar cerrado, en este momento se ve de esta forma y ahora fíjense que saqué la aguja por dos de las mostacillas después de las primeras en las que ensalté voy a entrar nuevamente cinco mostacillas y voy a repetir el mismo paso tengo ensaltadas las mostacillas y voy a entrar la aguja por el mismo, la misma mostacilla última que tengo ensaltada aquí así de esta forma y voy a ir alando y esto va a quedar así y voy a ir apretando para que se vaya formando bien el círculo y quedan como si fueran dos orejitas y lo importante es que queden con una mostacilla en el medio la el pétalo de lo que va a ser la flor y una entre medio de cada pétalo con dos de los pétalos ya he hecho, fíjense que mi aguja la dejé justo donde terminé de pasar esta mostacilla y ahora nuevamente voy a pasarla por dos aquí uno dos y la saco voy alando, tienen que tener un poquito de cuidado en que el hilo no se le enrede saqué el hilo al pasar dos mostacillas vamos a sujetar aquí paso nuevamente cinco de las mostacillas color coral aquí de esta forma voy nuevamente a bortear esta mostacilla y a sacarla dejando dos y la saco así van quedando las orejitas nuevamente en salcos en salto 5 la entro por la misma mostacilla pero adelanto dos y halo y aquí ya tenemos esto cuando lo halamos queda así ya tenemos cuatro pétalos de la flor y voy a continuar haciendo lo mismo saltando 5 doy la vuelta por aquí la saco por la siguiente hasta que tenga seis de los pétalos ya esta es la última vuelvo y volteo por la mostacilla que está ya colocada aquí doy la vuelta vamos a cerrar un poquito porque ya aquí debemos ir cerrando para que no nos quede abierta y entonces voy a sacar la aguja por la siguiente mostacilla y tomando la mostacilla de color coral y por ahí voy a sacar la aguja y las personas que me siguen en facebook deis y ramos cursos de alambrismo y bisutería les voy a estar dejando un diagrama muy fácil de cómo hacerla así que anímense a estar en mi grupo y ahí van entonces a tener el diagrama que se le va a hacer mucho más fácil que viéndola aquí de esta forma fíjense que saqué la aguja por la primera mostacilla color coral que había colocado y aquí voy a entrar una mostacilla de estas color cremita que tengo aquí de estas que ven aquí la voy a llevar hasta donde tengo la flor aquí y voy entonces a regresar mírenla aquí hacia atrás y voy a tomar estas tres mostacillas color coral y voy a entrar la aguja por ahí me va a quedar aquí de esta forma vamos a dar para que ustedes la vean así va a ir quedando ahora voy a entrar otra más color crema la entro por aquí y nuevamente la voy a pasar por estas siguientes tres mostacillas de las que están en la parte de arriba aquí aquí entro el hilo esta mostacillita cremita queda ahí de esta forma es la mostacilla que en la pulserita ya que está hecha es la negra que está ahí colocada y paso nuevamente una de las cremas y la entro por estas tres que están en la parte de arriba un poquito difícil desde donde yo estoy hacer esto y la paso la aguja nuevamente por aquí está uno de los patrones más sencillos de flores que se encuentran en este tipo de flor de pibin o peyote como también se le llama y voy a continuar pasando la cremita por tres de las mostacillas de arriba y así hasta que haya llegado hasta la primera que coloque aquí continúo haciéndolo una vez haya llegado al final voy entonces a entrar la aguja por la primera que yo coloque aquí aquí así y voy a pasar mi aguja hasta la mostacilla color coral siguiente aquí aquí la saco por aquí y voy a introducir dos mostacillas color coral una color dorado una color azul una dorado y dos mostacillas coral esto va a ser este próximo pétalo de la flor vamos a llevarlo hasta el patrón que ya tenemos hecho y este lo vamos a sacar por pasando una de las mostacillas y lo sacamos por la siguiente y vamos a pasar la mostacilla crema la siguiente montacilla coral y ahí nuevamente pasamos la aguja y así debe ir quedando esto y nuevamente paso un patrón de dos corales una dorada una azul una dorada dos corales y voy entonces a pasarlo dejando una mostacilla por el centro por las próximas tres que sería una coral una crema y una coral y aquí nuevamente alo y así es como ya se van formando los pétalitos de la flor y continúo haciendo lo mismo pasando los patrones de dos coral dorada azul dorada dos coral la paso por aquí la saco en la misma la entro por las próximas tres coral crema y coral y continúo haciéndola hasta que tenga ya seis pétalos ya estoy en el último pétalos ya estoy en el último pétalo de la flor déjeme decirle que se me olvidó mencionarle que necesitamos cadenas son cinco pulgadas 13 centímetros de cadena y ya para el último pétalo vamos a entrarlo aquí lo entramos a la mostacilla color crema alamos así de esta forma ven como queda formada la flor aquí y aquí vamos a mirar fíjense que el hilo con que comenzamos está por detrás y nosotros tenemos que llegar donde él para hacer un nudo así que vamos a entrar por esta mostacilla que tenemos aquí aquí y nuevamente voy a mirar para llegar hasta donde esto está el nudo entro aquí aprieto ahí es como queda bien formada y bien pegadita la flor miren por donde me salió aquí el hilo en el lado contrario de la mostacilla primera que habíamos colocado y ahora yo voy a estar pasando esta aguja por todas estas mostacillas hasta llegar nuevamente a la primera esto lo que hace es que me fortalece el tejido y al llegar a la primera a este hilo me encuentro con él y puedo ir entonces haciendo el nudo final así de esta forma sigo por aquí y una vez ya llegué aquí puedo entonces retirar la aguja voy a apretar esta flor así y voy entonces a amarrar y como este es un hilo muy fuerte voy a hacer uno dos nudos y simplemente voy a eliminar pueden hacer un tercero cortamos el hilo si ustedes tienen temor de que esto se vaya a zafar pueden ponerle una gotita de pegamento miren que bonita queda esa flor con un ganchito para arete sería suficiente para unos hermosos aretes dividir a la mitad la cadena yo tengo 5 pulgadas 13 centímetros pero es porque mi cerradura es de las grandes y además yo le pongo pongo algo ya a cada lado y en uno de los lados le pongo tres para que la persona si le queda muy grande se la pueda ajustar aquí voy a abrir una de las algollas vamos a abrirla utilizando las dos pinzas es la forma correcta de abrirla aquí así y la entro aquí voy a entrar la flor por uno de los de los petalitos y voy también a entrar la porla super pequeñita que tengo aquí voy aquí voy nuevamente a cerrar y voy a colocar en el otro lado otra de las algollas con la cerradura cierro y al otro lado fíjense que esta flor tiene dos huecos yo soy una persona un poquito exagerada exagerada no me gusta ver cosas sin terminar y yo le coloco un poquito de pega en uno de los huequitos yo antes colocaba un rhinestone ahí para tapar ese huequito así que voy a picar una de las mostacillas a la mitad para utilizarla para tapar el huequito del de la flor porque no me gusta que se quede así al descubierto voy a dejar que eso se seque ahí y entonces voy a colocar las argollas en la otra parte de la cadena en este lado voy a colocar tres esto lo hago para que la persona tenga la oportunidad si así lo desea de usar la pulsera más ajustada o menos ajustada también puedes colocarle una bolita al final de esta argolla para que se vea como una terminación más bonita y en el otro lado voy a colocar una argolla y la florecita ya agarraditas a la flor y entonces estaremos terminando la pulsera aquí colocamos aquí voy a utilizar otra argolla para la flor abro aquí coloco la flor cierro la coloco dentro de la argolla y esto directamente lo voy a colocar al otro extremo de la flor el pétalo del otro extremo vamos a abrir un poquito más aquí la argolla cierro y ya tenemos hecha la pulserita para mí la persona más difícil de complacer es a mi hija y cuando ella vio esta pulserita quedó encantada quedan súper súper bonitas mírenlas por aquí si les gustan estos videos si les interesa que siga haciendo figuritas así en chasquiras, telicas, mostacillas déjenme su me gusta déjenmelo en los comentarios no olviden suscribirse al canal nos vemos en un próximo video gracias